Música Chequense el sistema de sonido Que le instalaron a este Volkswagen Es un Volkswagen 91 Aquí enfrente le pusieron 3 medios Con driver de la marca Jaycee Power Están alimentados por este amplificador De 4 canales Que es WDX de Dividrive También alimenta los medios Que le instalaron en las puertas Esos son JL Audio Es un set de 2 vías JL Audio en las puertas Y otros medios también Jaycee Power Con driver Debajo del tablero Y aquí está la unidad principal Es un estéreo Pioneer De 2 DIN Ahí le fabricaron una pequeña consola Para soportar El estéreo Y los 2 drivers Bajo el tablero Y en los costados de atrás Le montaron otro set De 2 vías Pero este es de la marca Infinity De la serie Kappa Aquí en medio Le pusieron Una caja acústica Con dos medios También Jaycee Power Con driver integrado Y los subwoofer Son de la marca mexicana Load Force De la serie 90 12 pulgadas 2500 watts de potencia La caja acústica Es ventilada De 4.5 pies Cúbicos Entonada A 37 hertz Aquí vemos Otro amplificador DV Drive De 4 canales Que es el que alimenta El set De 2 vías Infinity Y estos medios Le integraron Un capacitor De 6 faradios De la marca HF Audio Y este es El amplificador Con el que alimentan Los dos subwoofers Load Force Se alcanza a ver claramente El modelo WDX 2K G2 Y por aquí también tiene Un portafusibles De la marca HF Audio Y ahora si vamos a ver Que tal se escucha El sistema de sonido Que le montaron A este escarabajo Que por cierto Llegó Del municipio De Amozoc Ubicado En el estado De Puebla Más o menos A Amozoc Se encuentra Como a unos 30 a 40 minutos De la ciudad De Puebla Y este Loco por el Caraudio Para que se den Una idea De como se desempeña Este sistema De Caraudio De la tromba De la luna De la magia De la madera ¡Suscríbete al canal! Aquí en la parte del motor y le agregaron un alternador Pues ahí está amigos, ¿qué les parece el sistema de sonido que montaron en este Volkswagen? 1991 de la ciudad de Amozoc en el estado de Puebla Bueno amigos de Locos por Elcal Audio Este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca Con sede en León, Guanajuato Su nombre es WF Audio Estén pendientes porque les traeremos algunos open box para que colocan sus productos Y por el momento les dejamos irse adelante ¡Suscríbete al canal!